En realidad lo que es esta actividad es el paramotor. El parapente es lo que se usa acoplado a un motor para volar. Esta actividad nació hace muchos años, no sé exactamente. Primero se utilizó el parapente solo en montaña, como vuelo libre, y después se le adaptó el motor para poder salir de otros lugares donde no haya montaña como en esta zona. Entonces, bueno, yo lo arranqué hace cuatro años más o menos, y de ahí estamos. Cada vez se va sumando más gente, hoy somos nueve o diez, que están volando, y bueno, es un deporte adictivo, podemos decir. Vemos que son muchos, muchos los que se están sumando, y por ahí podemos decir, la adrenalina que se vive es totalmente diferente en este deporte, o así como se puede, si se puede llamar deporte o no. Sí, es un deporte en realidad. Está catalogado como un deporte, pero sí, la verdad que es una adrenalina tremenda. Estar en el aire y salir con un motor colgado atrás de la espalda, la verdad que es increíble. Y bueno, se puede hacer desde un lugar así como este, donde no haya árboles alrededor, porque si no generan rotores, siempre se sale en contra del viento, como cualquier avión, porque es un ala el parapente, entonces tiene que cargarse de viento para inflarse, y después con la potencia del motor, el impulso del motor, ahí a cierta velocidad te eleva, física pura. Bien, vemos un equipamiento bastante grande, como así decirlo, pero ¿cómo se compone este equipamiento para llevar a cabo este deporte? Bueno, lo ideal es comprar un motor importado, que son, hay distintas marcas, pero la marca más conocida es Vitrazi, y bueno, no son baratos, son motores que cuestan hoy 5.200 dólares nuevos, al dólar que está hoy, es un precio medio alto. No es problema del precio del motor, sino el precio del peso argentino que se devalúa. Pero bueno, eso es lo que cuesta más el parapente. El parapente, si querés comprar algo nuevo, tenés que hablar de casi 3.000 dólares, tan más, así que tenés que hablar de 8.000 dólares para armarte de un equipo completo, confiable, y con eso podés salir a volar. Y no podés salir a volar así porque sí, sino que lo ideal sería hacer un curso, que ninguno de los que estamos acá lo hicimos, somos autodidactas nosotros. Fuimos aprendiendo, no vamos a decir a los golpes, pero bueno, fuimos aprendiendo con distintos tips de otras personas, que nos dieron enseñanza a otras personas. Pero en realidad hay que hacer un curso que hoy sale como 800 dólares también, que se hace en el Besia, el lugar más cerca. Pero si no, bueno, se puede practicar, nosotros estamos volando sin ningún tipo de problema. Se puede empezar a practicar comprando un parapente, inflando, así se arranca, y una técnica, un inflado, y es mucha práctica de inflado para después poder salir al aire. Bien, si bien la sociedad sancarlina dice, che, mirá esos, vamos a usar una mala expresión también, mirá esos locos cómo andan dando vueltas. Pero a nivel personal, ¿cómo lo definirías vos a este deporte para que la sociedad entienda lo que realmente están haciendo estos locos? Mirá, este es un deporte, no te digo que no es peligroso, porque puede tener su peligro, el motor se puede parar, pero bueno, tenemos el parapente que planea, a eso que se quede tranquila la gente, que si el motor se para en vuelo... Claro, porque tal vez el miedo de la gente es que se caigan, que terminen aterrizando... Tenemos el parapente que planea y siempre, tomando la precaución de volar en lugares abiertos, donde podamos aterrizar, porque estabas volando arriba de la ciudad a 100 metros y se te planta el motor y no lo podés encender, evidentemente vas a caer en cualquier lado. Entonces necesitas un lugar abierto por ese tipo de precaución, así se llegaría a parar el motor. Porque se baja siempre en contraviento y no hay problema. ¿Cómo lo definiría? Como algo lindo para ser al que le gusta el vuelo, la altura, no hay que tenerle miedo. Si bien cuando aprendés tenés tus dudas de cómo va a ser la primera vez que vas a salir, hay que salir siempre con un instructor o con alguien que tenga mucha experiencia, que te indique con handy, hay que trabajar con handy. Entonces, viste, uno le va dando instrucciones al que va a volar con su primera vez. Pero bueno, es un deporte... Yo digo, es un deporte que cuando me empezaba a hacer no lo querés dejar de hacer. Es como el que le gusta la moto, como le gusta el fútbol. Bueno, es un deporte más. Es un poco con más adrenalina. Pero a la vez se puede hacer con toda la seguridad, porque los equipos son muy seguros. Y podés volar muy tranquilo, porque no es que estamos volando a 100 kilómetros por hora. Volás a 30, 40 kilómetros por hora. Podés volar bajo, podés volar alto. Podés llegar a 2.500 metros de altura, si querés. Pero bueno, la idea es hacerlo conscientemente, hacerlo bien, enseñarle al que venga, con lo que uno sabe, de la forma más práctica posible y técnica posible. Y bueno, disfrutarlo. Disfrutarlo, la verdad que hay que disfrutarlo. Mauro, esta disciplina a nivel mundial tiene una competitividad, digamos, este deporte tiene cierta... Bueno, compiten de varios países, se compiten, se hacen torneos, no se hacen torneos. Sí, sí, por supuesto. Hay competencias. Hay parapentes que son para acro, que son más rápidos, y se usan estos motores, que ya te digo, los Vitorazzi, los Monster, 185 centímetros cúbicos, son dos tiempos, y con eso hacen competencias. Hacen slalom, van pasando, bueno, hacen, no sé si competencias de velocidad, no creo, pero sí de destreza, viste. Y bueno, nosotros nunca fuimos de buena competencia, pero sé que se hace a nivel mundial. Y a nivel mundial está muy bien visto el deporte, está en todas partes del mundo, se está haciendo, no solamente en la Argentina, en la Argentina hace muchos años, pero en muchos países se implementó hace muchísimos años. Así que bueno, feliz de haber arrancado con esto acá, y que se haya sumado mucha gente, y bueno, y seguir haciéndolo con toda la responsabilidad, cuidado, y bueno, que la gente que quiera acercarse, que quiera arrancar, puede venir a hablar con nosotros, y el que quiera sumarse a ver, bueno, también, estamos los días que hay buen clima, porque eso también tiene mucho que ver, el clima, si hay mucho viento no se puede salir, y tiene que haber como máximo 15 kilómetros por hora, y de ahí para abajo no hay problema, seguro, se puede volar. Gracias.